hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy los voy a enseñar cómo instalar un motor blower de aire acondicionado con las resistencias esto trae 4 velocidades voy a enseñarle cómo se conecta cada una ante esto quiero hacerle una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal y nos apoyen muchas gracias por haberle dado clic a este vídeo no se olvide darle el me gusta y si les queda alguna duda pónganla en nuestros comentarios y le estaremos ayudando a resolver cualquier inquietud bueno esto como les estaba diciendo es una resistencia de blower de aire acondicionado esta resistencia se conecta de la siguiente manera ustedes pueden fijarse allí que tiene como unas letras h i m o ml y l o qué significan estas letras bueno l o vendría siendo la resistencia más alta que tiene la resistencia o sea que vendría siendo la velocidad número 1 si entonces ml vendría siendo la resistencia número 2 vendría siendo la velocidad número 2 en el motor blower la resistencia número 3 vendría siendo la tercera velocidad del blower del aire acondicionado la h i vendría siendo la salida de toda la resistencia o sea ahí vendría siendo un contacto directo hacia el motor blower y vendría siendo por su parte la cuarta velocidad del aire acondicionado esta resistencia está por está compuesta por cuatro filamentos internos y un fusible térmico ese que ven allí viene siendo el fusible térmico viene funcionando también como un como una especie de un diodo bueno ya con la explicación de la resistencia vamos a necesitar una batería de 12 voltios en este caso yo tengo una batería de moto la tengo conectada a un cargador de 12 voltios en corriente continua artesanal lo hice yo mismo y por esta parte tenemos el motor blower aquí está su conector y vamos a hacer la instalación recuerden que todo motor todo componente de un carro va conectado a masa si entonces una conexión va a masa y todos los circuitos de un de un carro un aire acondicionado bien sea un ventilador luces lo que sea tiene que estar protegido por un fusible un fusible un fusible que nos va a proteger cualquier corto cualquier caída de tensión que tenga el sistema lo va a recibir este fusible y nos va a proteger la computadora y que se nos quede un cable cualquier cosa esto va a proteger nuestro protector de cualquier de cualquier componente electrónico que vayamos a conectar en nuestros carros recuerden que ahora los carros vienen 100% electrónicos y es bastante costosa cualquier reparación entonces lo mejor que se puede hacer para hacer una adaptación en un aire acondicionado de un carro es colocarle un fusible entonces bueno vamos a ir conectando la resistencia y vamos a ir conectando el motor bueno aquí tenemos nuestro conector veanlo de nuestro motor blower y lo vamos a conectar un cable lo vamos a conectar directamente a lo que vendría siendo la masa de la batería este vendría siendo el cable de la masa y lo vamos a conectar directamente a lo que sería el negativo de la batería vamos a conectarlo aquí listo ya tenemos nuestro motor conectado a masa ahora vamos a pasar a conectar lo que sería la resistencia bueno aquí para hacer un poco más explícito le marqué en este cartoncito le dice le vendría siendo lo que es 0 LO que vendría siendo 1 ML que vendría siendo 2 MH que vendría siendo la 3 y la HI vendría siendo la cuarta velocidad entonces bueno vamos a ir conectando la resistencia para proceder a hacer la prueba persistente bueno aquí tenemos ya nuestra resistencia conectada tal cual cada terminal con cada letra que les fui explicando para hacer su instalación cada una y ahora solamente lo que nos falta es sacar un positivo de aquí que vendría siendo el positivo 0 luego de cuando ustedes hacen el cambio a cada velocidad que ustedes quieran ustedes de aquí de la 0 va a pasar al 1 si cambian a la 2 va a ser una velocidad más alta si cambian a la tercera una velocidad aún más alta y ya que cambian a la cuarta velocidad va a ser la velocidad máxima que vamos a obtener en el aire acondicionado entonces vamos a sacar el polo positivo de la batería y vamos a ir probando en cada una de las velocidades para que ustedes vean la diferencia en cada resistencia y la velocidad de nuestro motor blober bueno ya tenemos nuestro positivo conectado aquí al polo positivo de la batería recuerden lo que le dije al principio siempre proteger los circuitos con un fusible y a continuación vamos a conectar la velocidad número 1 por aquí y vamos a ver cómo empieza a girar nuestro motor blober de una forma lenta entonces voy a conectar la velocidad número 1 está conectada fíjense que comenzó a girar de una forma lenta lo separó voy a hacer el cambio a la velocidad número 2 ahí gira un poco más rápido la despego la despego nuestro motor se frena voy a la tercera velocidad una velocidad aún más rápida fíjense cómo comienza a girar de una forma más rápida luego voy a la cuarta velocidad luego voy a la cuarta velocidad que vendría siendo ya la última velocidad fíjense cómo gira bastante fuerte dato bien importante en este tipo de circuito en este tipo de adaptaciones automotrices es que cuando vayamos a conectar esta resistencia esto tiene que estar colocado en un sitio donde le llegue la velocidad de la ventilación o sea ella no puede estar en un sitio donde no le de donde no le de aire porque porque se quema con mucha facilidad más que todo se quema es nuestro fusible térmico entonces sin más que agregar muchas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya servido y bueno muchachos mucho éxito recuerden suscribirse al canal y muchas gracias hasta luego un saludo